¡Hola a todos! ¡Yo soy Lukin! El control de Roku es uno de los más geniales que existen. Es bonito, fácil de usar y muy compacto. Pero también al ser compacto lo podemos llegar a perder. Y justo en el momento que queremos ver una película, para que no lo andes buscando por todos lados, te traigo una solución muy buena, la cual es la aplicación Roku Remote. Ten en cuenta que ya debes tener instalada la aplicación. Si no sabes cómo, ve a hacerlo desde este video que te voy a dejar en la descripción o puedes dar clic en esta tarjeta para que YouTube te lleve al video. Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte a mi canal porque voy a traer más videos de esta serie con trucos usando la aplicación móvil de Roku. ¡Vamos con la intro! Teniendo ya instalada la aplicación, vamos a abrirla. Lo primero que nos va a mostrar es el listado de dispositivos Roku que hay en nuestra red. De lo contrario, deberás dar clic en la sección dispositivos. Aquí solo debes seleccionar la opción que dice Control remoto en el dispositivo de tu preferencia. Si no aparece el botón, puedes encender el dispositivo tocando la imagen. Una vez hecho esto, te abrirá la interfaz del control remoto donde será muy fácil aprender para qué sirve cada botón porque son los mismos de tu control. Con ayuda de la app, podrás desplazarte por la interfaz, subir y bajar el volumen y usar el control por voz. Para usarlo, solo deberás suprimir el botón que tiene el dibujo de un micrófono y dar la orden de lo que deseas hacer. Vamos a ver unos ejemplos. Pon el volumen al 30%. Pon HDMI 2. Busca en YouTube música de The Weeknd. Si quieres saber todo lo que puede hacer tu Roku, puedes decir, ¿qué puedes hacer? Y te llevará a ver todos los comandos que le puedes dar. Como puedes ver, hay comandos para muchas acciones, las cuales son muy útiles cuando las aprendes a usar. Por otro lado, al oprimir el botón de canales recientes, te ofrecerá acceso rápido a las salidas de video y a los últimos 23 canales que usaste. Solo bastará con tocar una de las opciones para que se active en tu Roku. Y por último, en el botón de guardar lista, puedes añadir contenido que quieres ver para más tarde. Así ya no vas a andar buscando y averiguando en qué plataforma de streaming está la película que quieres ver. Te invito a suscribirte porque vienen más videos de esta serie de trucos usando la aplicación móvil de Roku. Solo recuerda algo importante. Yo soy Luki y hasta la próxima.